buenos días amigos y familiares y saludos a toda latinoamericana hoy vamos a comenzar con un nuevo proyecto aquí en el medio baño de nuestro londry Ana quiere que restaure esa válvula que está allá atrás si la pueden ver que tiene una fuga de agua antes de todo antes de comenzar el proyecto primeramente identificamos todos todas aquellas herramientas que podemos usar en el trabajo o que vamos a usar estas son las herramientas que he escogido para hacer este trabajo aunque no sabemos no sé 100% qué es lo que tiene que hay mal o de dónde viene la fuga de agua podemos identificar dónde hay escape de agua ok amigos primeramente tenemos que ser esta es la llave principal de toma de agua de la casa primeramente tenemos que cerrar esto que cerramos la agua de pase abrimos la vamos a sacar el agua de la inodoro porque vamos a desconectar el inodoro ok vamos a sacarlo vamos a sacar esta llave llave de mariposa se necesitan dos llaves vamos a sacar la manguera ok ya sacamos la manguera ok continuamos vamos a sacar la llave esta que la llave la llave vamos a sacar vamos a utilizar dos llaves y la loseta es todo esto así así y así y así todo esto es la dos v cloaks ok que todavía no tiene agua Vamos a ver, vamos a sacar esto un momentito. Ok amigos, vamos a usar esta vez, vamos a usar un mantillo y un chiza. Vamos a rumberlo a poco a poco, a ver si podemos, ok guys, saque todo, saque ya la loseta, los trimmer, pero probé el agua y me di cuenta que este no es el problema, el problema era la ensoldadura aquí, no era la llave. Tuve que sacar la pieza esta de aquí para poner otra. Déjame limpiar para ensoldarla. Lo que voy a hacer, no voy a poner la pieza, voy a poner un nipo para que pueda estar un poquito más afuera. Ok guys, vamos a volver. Esta es la pieza que voy a usar, un adapter, pero es viejo, pero lo voy a reciclar. Lo que cogí fue la lija, lo limpie y cogí un coupling que encontré y lo voy a poner aquí, así. Hago una sola pieza, la voy a ensoldar aquí y después esta pieza se la voy a colocar acá y de la misma manera lo voy a ensoldar aquí. La metemos ahí, ok. Vamos a ensoldar esta pieza primero. Para ensoldar esta piecita, ahí, primeramente vamos a coger un poquito de grasa, un poquito, y se lo vamos a colocar en el tubito aquí, para que agarre el estaño mucho mejor. Así. De la misma manera, vamos a coger esta piecita, voy a echarle un poquito de grasa por adentro para que agarre mejor y se lo colocamos ahí. Así. Necesita más. Así. Vamos a coger también. Mientras se enfría, eso voy a coger la medida, y aquí son un pie, 12 pulgadas, 12 pulgadas y un cuarto, y por 18. Eso es lo que mide, una loseta de ancho. Vamos parando ahí, para que no se rompa. Especialmente este de ellos. Vamos a coger con cualquier lugar. Antes de ya estaré antes y especialmente este de ellos. Especialmente este de ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señores, este trabajo está concluido. Gracias. Gracias por ver el video. Bye, bye.